Evangelio del Día, Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, Capítulo 7, Versos del 24 al 30 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad. Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.